Todos trajeron su juguete de baño favorito para animar a Buster a entrar a la tina. ¿Recuerdas quién trajo el velero? Así es, Piglet. Y este juguete era de... ¡Pum! Y Rito trajo... ¡Mi pez Chorrito! ¡Miren! ¡Oye, qué divertido! ¡Muy bien investigado! ¡Miren! En Disney DVD es Manny a la obra. Les habla Dwayne Buffard, reportando en vivo desde el Salón Rock Hills. La Regresa Bolas está descompuesta y ha detenido la inauguración. ¿Podemos revisar eso, señor Ayala? Vamos, herramientas. ¿Podrá Manny hacer la reparación y salvar el día? One, two, three. Manny a la obra, reparándolo correctamente. Buenos días, taller de reparaciones Manny. Lo descompusiste, lo reparamos. No te pierdas la diversión. ¡Salud, Pat! Cuando Manny y sus amigos trabajan en equipo. Muy bien, herramientas. Para poder jugar a los bolos. Nada que no se pueda arreglar. ¿Verdad, herramientas? ¡Sí, Manny! Pasar un día en el parque. Me alegro que estés aquí. Te bajaremos en unos minutos. ¡Sí! Y seguir las pistas para descubrir. Sus calcetines no están ahí. Pero si no están en la secadora. ¿Entonces dónde están? ¿Quién fue? Tengo un plan. ¿Estás seguro de que funcionará? ¡Ajá! Incluyendo un episodio extra de Mini Einsteins. ¡Bien! De la exitosa serie de Playhouse Disney es Manny a la obra, reparándolo correctamente. En Disney DVD. ¡Sí! Nuevo en Disney DVD. Creo que algo muy importante pasará. ¡Aquí vamos! ¡Prepárate! Hay que darnos prisa. Para una salvaje aventura por tierra. Por aire. ¡Vamos, Rocket! Y bajo el mar. ¡Al océano! Mini Einsteins. Súper expedición animal. Acompaña a los Mini Einsteins cuando enseñan a un pato bebé a volar a casa. Puedes volar si aprendes a hacerlo. Criaturas del océano. Ahora sé que se siente ser un pez. Visita a los elefantes en la India y rebota por Australia con Joey el canguro. ¡Bravo, Joey! Con material adicional de la casa de Mickey Mouse, el zoológico de Goofy. ¡Pues, adelante! Experimenta las maravillas. ¡Miren! Viaja por el mundo. ¡Grandioso! E invita a tus amigos a pasear. ¡Lo encontramos! ¡Sí! Mini Einsteins. Súper expedición animal. ¡Sí! En Disney DVD. Tinkerbell ha sido elegida para crear el nuevo cetro del otoño. ¿Yo? Confiamos en ti. Se sentirán orgullosos. La leyenda dice que cuando la luna azul brille a través de la piedra preciosa, un milagroso poder será revelado. Pero cuando la magia se ve amenazada, Tinkerbell deberá emprender un increíble viaje a un mundo alejado de la Tierra de las Hadas. Una tierra de criaturas increíbles. ¡Nadie puede pasar por el puente secreto de los trolls! Emociones. ¡Resiste! ¡Wow, wow, wow! ¡Wow! Eso fue divertido. Y sorpresas. ¿Quién es? Es Blaze. ¡Ahí está nuestra salida! Ella buscará el tesoro. ¡Ahora, Blaze! ¡Ahora! Que puede salvar a la Tierra de las Hadas. Walt Disney Pictures presenta... Tinkerbell y el tesoro perdido en Disney DVD y Disney Blu-ray. En el canal para los más chicos vas a encontrar grandes desafíos. Cinco pasos para encontrar un tesoro escondido. Solucionar misterios. ¡Ah! ¡Por supuesto! ¡Piensa, piensa, piensa! Trabajar en equipo. ¡Vamos herramientas! ¡Sí! Encontrar soluciones cantando. ¡Buena idea! Y reírte sin parar todo el día. ¡Te esperamos en Playhouse Disney Channel! ¡Suscríbete al canal!